Matías, ¿qué estás haciendo? Me puse la cámara porque voy a hacer un video para la gente. Quiero que vean a Matías Ponce, el Matías Ponce normal, el común. Me voy a hacer un mate acá. Ahí estoy calentando el agua. Gente de YouTube, este es el Matías Ponce normal, el real. Acá me están viendo la realidad. Estoy sentado acá, mirá, me rasco un poco los huevos, me huelo la mano. A mí me gusta hacer eso, me gusta olármelo dedo cuando me toco los huevos, a ver si tengo olor a huevo. Quiero que vean al Matías Ponce, el original, el de todos los días. Bueno, usted me está preguntando por qué a esta hora. ¿Qué hora es? A ver, vos te preguntás por qué a esta hora, ¿qué hora es? Matías, está 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? Sí, Matías, ¿qué pasa? Puse la cámara para grabar un video porque estoy cagado. ¿Cagado de qué? Estoy cagado de las dos maneras. Me cagué encima y estoy cagado de miedo también. ¿Me cagué? Mirá, fíjate acá que tengo... No seas asqueroso, no seas el favor. ¡Matías! ¡No seas asqueroso! Mirá, no tiene caca pero fíjate el olor. Vení, fíjate. Estaba acostado recién, tratando de conciliar el sueño, de llegar a dormir y empiezo a escuchar una voz que me habló. Y me dijo cosas que no me gustaron, me levanté asustado, prendí todas las luces, pensé que era alguien de ustedes que me estaba haciendo un chistoso. Miro bien, no había nadie. Entonces me asusté, prendí todas las luces, puse la cámara, me hice un mate para tratar de sacar un poco el miedo. Pero estuve escuchando de verdad voces muy grosas que me dijeron cosas feas. ¿Una voz? ¿Varia voz? No, una voz sola. ¿Qué voz? ¿Y qué? La isla era una voz de un chabón. ¿Y qué te dijo? No te puedo decir el mensaje. Aparte fue acá en el oído. Acá fue, acá lo sentía. Digo, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están hablando? Prendo así toda la luz desesperado, prendo todo así. ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? Nadie. No había nada. Esta es la boluda de mi vieja. Prendo así la luz. Chocando todo, ¿viste? Enojado. ¿Qué pasa acá, vieja? Me levanto caliente, ¿viste? Prendo todo. Y no eras vos. ¿No vi una cara de una vieja de 2000 años? Dije, no, mi mamá. No te puedo decir lo que me dijo la voz. ¿Te puedo decir? Te vamos a romper el ojete. ¿Querías saberlo? Te vamos a romper el ojete. ¿Sabés qué son? Así. Posa de tu cabeza, Matías. Son de tu cabeza. Te vamos a romper el ojete. Yo le digo, ¿quién es? Te vamos a romper. Date vuelta. ¿Viste? No, pará. Le digo, ¿qué? Date vuelta. Date vuelta. Pero pará, ¿cómo date vuelta? Pon el culo para arriba. No. Pon el culo para arriba, carajo. ¿Le dijo quién era? No me dijo quién es. No me dijo quién era. Dale, Matías. Bueno, sí me dijo quién era. ¿Quién? El abogado. ¿Qué abogado? El que tengo acá colgado. Sos un perotudo. No, bueno, pero ve que sos una boluda. ¡Sus un perotudo! Pero vos te... Yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad y espero que vos te la tomes. ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema? No, no, no. Fue Benito. ¿Qué Benito? Benito Cámbela. No. Te las estás comiendo, mami. Te las estás comiendo, mamita. ¿Cómo te gusta que venís así? No, no. Te lanzo una y haces... Con la boca las agarrás. Te tiro una y vas así. No, no, no. Las agarrás todas. Todas. No dejás pasar una. La vas atajando, mami. ¿Cómo estás, mami? Vuelve así la voz de un momento para el otro. Otra vez vuelve así. Se me pone en la oreja y me dice... Terminala. Terminala. Yo digo, ¿qué? Terminala con qué? Danos el video. ¿Qué video? El de tu culo y mi fideo. Te las comes todas, mamá. Vos también, déjate de joder. Acá hay que buscar una solución para que se entienda. Y no lo vas a arreglar con una chocolatada esta vez, ¿sabés qué? También me gusta la Play 4 y no me la estás dando. Yo no tengo por qué dártela. Ah, ¿no? ¿Y quién me la va a dar? Papá Noel. ¿Papá Noel? Y sí, sí. O la arregla. ¿Quién me la va a dar? ¿Papá Noel o la arregla? La arregla. ¿Eh? O capaz que, ¿sabés quién me la da? La arregla. ¿Eh? No, eh. ¿Eh? ¿O querés pensar quién me la da también? ¿Sabés quién me la puede dar? La arregla. Abuela. ¡Eh! ¡Eh! ¡Terminala! Hablé con él ayer, no ladré, le dije. Hablé con él ayer. Eres un perro, vos no sabés nada, loco. El Dr. Duriste le hablaba con los animales. Él podía, yo... ¿Qué te digo vos que no soy el Dr. Duriste? ¡Carajo! ¿Por qué querés decirme quién soy o quién no soy? ¿Qué sabés quién soy? Eh, hablé con vos ayer, hermano. Te dije que no, que no... Que no ladres más cuando grabo. Y sí, pero hablamos ayer. ¡Fofe! Escuchame una cosa acá. Bueno, te querés ir a dormir, pero escuchame... Bueno, se va a dormir, dice. ¿Ven que me contesta? Se va a dormir. ¿Se va a dormir? ¿Qué querés? Que lo moleste, se va a dormir. Yo no tengo la culpa que siempre que el perro me contesta, a mí justo me pica acá y me tengo que rascar un poco. ¿O no, fofe? ¡Eso es un perotudo! Esa última no me gustó. ¿Cómo me dijiste? ¡Eso es un perotudo al final! Esperá que me paso los limpia para brisa. ¿Cómo me dijiste? ¿Volvé sobre tus palabras? Dame un segundo. No, no, porque acá se arma la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué me dijiste? No volvé. ¡Eso es un perotudo! ¿Qué me dijiste? ¡No, no, no! ¡Volvé sobre tus palabras! ¿Qué me dijiste? La violencia. No, no, eso no fue violencia. ¡Vos decime! ¿Qué me dijiste? Yo soy un perotudo. No, qué asco. Yo me voy. No, no, no. Eso es un asco. Eso es un asco. Eso es un asco. Eso es un asco. Te hago una obra de Picasso acá en la mesa con el pie. Está bien, Marta Mirugini. ¿Cuánto te vas a cobrar? Mira, Picasso, el que te mete el pedazo. No, no, yo soy el pelotudo. Vos acá tenés que respetar porque yo soy el macho de acá. Lo que pasa es que yo quiero quedar como un capo. Que la gente no me vea como un cagón. No, pero te pido disculpas. Y mirá, y mirá, y con la chota también te hago una pintura de Picasso. Tremendo chorizo que te hace una pintura. Mirá, te limpio la mesa con la verga. Tengo la chota larga y te hace una pintura. Mirá, Picasso. Picasso. Yo no quería que esto terminara así, te juro. Yo no quería que... Siempre tiro algo, ensucio algo. ¿Por qué? Porque estás mal, Matías. Pero no... No entiendo. Vemos, estás mal. No entiendo yo. Al final, quiero hacer algo. Y todo el mundo me reta. Me dicen que no haga más nada. Que vos tenés un problemita. Todos están enojados conmigo. No van a la cancha. Siguen envidiando. No sé qué hago tan mal. Vos te desconectás, mi vida. Te desconectás. Pasás de ser una persona semi-adulta, entre paréntesis. Hacés esta cosa que estás haciendo ahora, ¿entendés? Pobrecito. Yo siento de verdad que ustedes no me quieren. Porque quiero intentar algo. Y siempre vienen atrás y me dicen que al final lo que hago es ensuciar y hacer quilombo. ¿A vos te parece? ¿Quilombo es lo único que hago? Es ensuciar, quilombo. ¿Por qué? Porque hago el chiste y miráos qué grande que tengo la chota. Miráos qué grande que tengo el choto. ¿Por qué hago ese chiste? ¿Por qué hago ese chiste? ¿Por qué hago ese chiste vos? Te parece que ahora es una cagada todo. ¿Por qué hago? Porque te hago con el pie. El pie. Mirá. Te hago una obra de arte con el pie. Ahora como hago ese chiste, también es una cagada. Porque tienes todo en la mesa. Tienes todo en mate. Todo en la mesa. Son malos, Matías. Son malos. Hay que llevarte a que te den un correctivo. Yo pienso diferente, vieja. ¿Vos me levantaste a las 2 de la mañana para decirme si querías la Playstation porque estabas aburrido? ¿Quién te digo? ¿Antonela te digo? No importa. Yo te estoy preguntando. No me lo digo a nadie. Hay un perro ladrando. Decime si esto no lo inventaste para pedirme la Playstation a las 2 de la mañana. Y si no, ¿cómo te iba a pedir? Si no tenés otra manera. Te escondés toda la plata. Siempre con chocolatada lo querés arreglar. ¿Cómo querías que te pidiera? ¿Cómo? ¿Y cómo te hizo querer a vos que yo a las 2 de la mañana? Encima en Granada. ¿Por qué me levantás a las 2 de la mañana? ¿Qué es la cuenta de tu pie? Me venís una presta y yo te la voy a regalar. A ver, explicámelo. Porque pensé que si te agarraba dormida ibas a estar mareada y me ibas a decir que sí porque como los viejos se marean cuando se duermen no ibas a saber que te está... ¿Qué? Yo me mareo dormida. ¿Dónde está acá? No, los viejos se marean dormidos. Yo no. ¿Yo me mareo dormida? Sí, vos porque sos vieja. O sea, los viejos. Mirá, querido. Yo me mareo dormida. ¡Sí me vas a dar con el cinto que sea rápido y ahora, eh! ¡Por favor! Por ahí, la verdad, me aproveché un poco de tu situación con la edad. No, por favor, déjame terminar lo que quiero decir. El argumento. Por ahí también es verdad que planeé todo esto para que te levantes mareada porque los viejos cuando se duermen no entienden un choto y yo iba a aprovecharme. ¡Maldito! Me iba a aprovechar... ¡Maldito, que maldita! Me iba a aprovechar de tu mareo y te iba a pedir la play para que dijera sí. Cuando dijera sí, ya ibas a estar comprometida y la ibas a comprar. Y es verdad. Y ahora todo es mi culpa. Y lo único que tengo para decir es que si soy tan culpable de todo lo que dicen, todo por querer un juego, no sé si soy tan mal chico. Por ahí lo malo son ustedes que no me dan el único... Mirá, el único juego que yo pido. No pedí otro. Nunca. Pero pedí el juego más caro. ¡El más caro pedí! Como chico, chiquito, quiero decirles algo. Nunca confíen, nunca confíen en la palabra de un grande que le va a decir que les va a comprar algo porque después no lo hacen. Los grandes son mentirosos, envidiosos, no van a la cancha, salones y... ¡Curritos! ¡Andá a la cancha, bobo! Esa es la frase que tienen que usar para sus mamás envidiosas que se borran la plata y no compran la Play 4. ¡Andá a la cancha, bobo!